A Santiago se produjeron hoy sendos cierres de campaña del PLD y también del PRM. Veamos detalles, José Fernando Rodríguez los trae. La caravana del Partido Revolucionario Moderno que se realizó en toda la zona nordeste de Santiago estuvo encabezada por el candidato presidencial Luis Abinader, Eduardo Estrella y Ulises Rodríguez candidatos a senador y alcalde respectivamente, quienes vaticinaron una victoria contundente el próximo domingo en todos los escenarios del país. También estuvo Hipólito Mejía, quien dijo estarán vigilantes con el tema de la compra de cédulas. Hay un sentimiento de cambio en toda la República Dominicana que se va a manifestar el domingo. El domingo el pueblo dominicano con todo este sentimiento, esta inspiración que tienen a favor de una República Dominicana diferente. Santiago se ha tirado a las calles. Santiago le está diciendo sí al cambio. Ustedes ven el entusiasmo, la alegría con la que la gente está participando en esta gran demotación de fuerzas. Estoy convencido que la presión es demasiado grande. Este no es el momento para hablar. Además, los obispos y todo el mundo y las propias iglesias evangélicas han hablado, claro. Yo creo que eso pasó de modo, mi opinión. Ahora hay que estar guachado, ¿eh? Ahora eso de comprarnos, una cosa de comprar, otra cosa de vender, ¿eh? Lo que no se puede vender. Mientras, la caravana del Partido de la Liberación Dominicana, que recogió toda la zona sur, sureste y suroeste de la ciudad de Santiago, estuvo encabezada por Abel Martínez, Julio César Valentín, Francisco Domínguez Frito, entre otros, quienes adelantaron que el próximo domingo ganarán con más de un 70% las elecciones en Santiago y otros puntos de la provincia. Aquí en Santiago vamos a dar con más de un 80%, lo refleja la descuenta y lo refleja la población tirada a las calles, apoyando la candidatura nuestra. Pero entramos aquí a Santiago y en los barrios que hemos recorrido del Distrito 2 y los distintos que vamos a recorrer, ustedes pueden verificar las muestras de apoyo que tiene nuestro candidato alcalde Abel Martínez y nuestros candidatos y candidatas a regidores. Mira, realmente todas las expectativas aquí es de ganar con más de un 70%, igual ganar la mayoría de las municipalidades en la provincia de Santiago. La competencia por la alcaldía local está protagonizada por Abel Martínez del PLD, Ulises Rodríguez del PRM, Rafael Papito Cruz del Partido Reformista, Gilberto Cerulle PRD, David Salgado de Alianza País, José Martínez del Cívico Renovador, Yacer Cerulle del Partido Verde y Tomás Guzmán del Bloque Institucional Socialdemócrata, BIS. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN.